Pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. Estoy solicitando al Congreso con carácter urgente la aprobación de una reforma constitucional que nos permita crear con la integración de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal una Guardia Nacional para realizar funciones de seguridad pública con pleno respeto a los derechos humanos. En dos años y medio habrá una consulta y se les preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente de la República se mantenga en el cargo o que pida licencia, porque el pueblo pone y el pueblo quita.